Hola que tal amigos de youtube y de facebook una vez mas con ustedes este amigo y servidor que les habla bresnerdj voy a entregarles un excelente tutorial a todos nuestros amigos que están conectados en la red en este preciso instante esperando que les guste y que les sirva esta información que les voy a entregar pues bien es fácil sencillo y muy importante nuestro próximo tutorial vamos a indicarle a ustedes como pueden acceder a un chat en facebook estar chateando con sus amigos, buscar alguna información en su muro, en su perfil, en fin, enviar algún mensaje lo importante es que ustedes estén conectados en su facebook haciendo cualquier cosa y a la vez escuchando música desde youtube, no tienes que salirte de la pagina de facebook no tienes que cerrarla para buscar abrir por otro lado youtube sino que lo vas a incorporar, vas a incorporar youtube directamente a tu facebook así de sencillo, así como lo oyes puedes estar chateando y a la vez tener allí el programa conectado de música y además buscar cualquier información es decir vas a tener un youtube en tu facebook al mismo tiempo la página para que ustedes accedan a este programa para que les quede incorporado en facebook se las voy a dejar al final de este video aquí lo tenemos, vamos a dar enter aquí nos aparece profil a y son vamos a la aplicación ir a la aplicación damos click aquí nos dice publicar en tu nombre esta publicación puede publicar en tu nombre incluidas fotos, actualizaciones de estado, etc. damos permitir y una vez hayamos dado permitir aquí nos va a salir la aplicación vamos a buscar aquí por decir algo el nombre de un artista y aquí lo tenemos estamos en youtube directamente vamos a ver que canción un click a esta canción vamos a escuchar de inmediato y aquí a la vez podemos chatear con la persona deseada buscar simplemente aquí en el chat a ver quien está conectado y podemos escribir en fin hacer lo que queramos buscar alguna información enviar un mensaje y a la vez escuchar música si no quieren escuchar música mientras chatean pues muy fácil van a buscar otra información entonces le damos aquí vamos a ver corralejas sangrientas damos enter y aquí miramos las corralejas el video que más nos gusta este es un video de nuestra propiedad y aquí lo tenemos escuchemos y podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo chateando enviando mensajes buscando informaciones en fin así de sencillo dos páginas en una un youtube en tu facebook espero que les haya servido que les guste y aquí les dejo la información para que ustedes pues detalladamente puedan acceder a profilize son y tener esta aplicación importantísima ha sido un gusto estar con ustedes soy Bresner de J y los espero en un próximo tutorial hasta pronto bye bye